a un terreno fértil y a un pueblo deseoso de mejorar y de transformar su vida y la de los suyos. Así, he tenido la invaluable oportunidad de seguir cumpliendo el propósito y compromiso personal que asumí hace más de 30 años, como parte de una decisión de vida, de ayudar a la gente que más necesita, desde luego en mi tierra, en mi tierra natal. Soy una mujer que cumple, una tlaxcalteca que conoce el valor de la palabra empeñada y hace honor a sus compromisos. Así lo he hecho en cada tarea que me he desempeñado y gracias a eso siempre he podido brindar los mejores resultados y superar las metas propuestas. Esta decisión de servir que tomé hace más de 30 años ha marcado mi existencia. Me ha permitido conocer de cerca cada municipio, cada espacio de tlaxcal y sobre todo a las personas de todas las edades y de los sectores más vulnerables a quienes siempre he ayudado. Por eso, la labor que desempeñamos de la delegación de bienestar se suma a una historia de compromiso con la gente y ha logrado, gracias al impulso de las políticas públicas del gobierno federal, un impacto histórico en la construcción del desarrollo que Tlaxcala siempre ha merecido. Los resultados en casi dos años de trabajo han sido maravillosos.